No pudieron resistir, no pudieron mirar tu hermosura, tu comercio con el aire. Larinas, boca, ano, sexo, oídos, ojos, cosieron tus aberturas. Monstruo de hermosura, cosido monstruo, cerraron orificios de tu piel, condenaron puertas de tu cuerpo a ningún tráfico. Bola de carne, comerciaste solo contigo en el misterio del interior, clausurado para siempre. No te violaron, no te perdonaron, te veneran sin interrogarte. Has dejado de torturarlos, te devolvieron la tortura puntada por puntada. Ya no prometes nada a nadie, nariz, ojos, boca, ano, sexo, oídos, flautas rotas donde circulaba tu poder. Antes prometías todo a todos, golpe de rayo, últimos ecos de la lluvia, insondable, luminoso. Repartía tu voz las montañas, despertaba chasquidos en las hojas. Pusieron dique a tu amenaza, te veneran cerrado. Repartía tu voz las montañas, despertaba chasquidos en las hojas.